Fue muy fácil apostar todo por ti y entregarte por completo el corazón Tu llegada me hizo el hombre más feliz por gozar la dicha de tener tu amor Yo te di mi vida entera en cada beso, era tuyo sin ponerte condición Sin embargo todo tiene siempre un precio, pero nunca imaginé fuera tu adiós ¿Por qué dijiste que jamás terminaría? ¿Por qué juraste que por mí dabas la vida? ¿Por qué mi cuerpo con el tuyo cobijaste y sin remedio a tu calor me acostumbraste? ¿Por qué dejaste que comiera de tu mano? Y a fin de cuentas ahora vivo en tu pasado ¿Por qué me diste la oportunidad de amarte? Si tú sabías que no ibas a quedarte Yo te di mi vida entera en cada beso, era tuyo sin ponerte condición Sin embargo siempre todo tiene un precio, pero nunca imaginé fuera tu adiós ¿Por qué dijiste que jamás terminaría? ¿Por qué juraste que por mí dabas la vida? ¿Por qué mi cuerpo con el tuyo cobijaste y sin remedio a tu calor me acostumbraste? ¿Por qué dejaste que comiera de tu mano? Y a fin de cuentas ahora vivo en tu pasado ¿Por qué me diste la oportunidad de amarte? Si tú sabías que no ibas a quedarte Que no ibas a quedarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video.